El consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, Orlando Espinosa Rodríguez, indicó que se encuentran en la etapa de capacitación del personal de las unidades de transparencia en los municipios para que estén preparados para el próximo gobierno estatal. Parte de la función importante de la oficina de transparencia es dar a conocer a la gente los derechos que tienen. A lo que se ha enfocado más fuerte el Instituto es a capacitar a los titulares de los diferentes sujetos obligados, las unidades de transparencia. Nosotros ya a partir de agosto que entramos hemos implementado dos o tres cursos al interior del Instituto para que cuando inicie la nueva administración poder capacitar a la gente que está o que va a estar en los nuevos institutos para poder trabajar un poco más en conjunto. En general te puedo decir que está terminando bien porque de la desinformación que había al conocimiento que ya hay ahorita ya la gente está un poco más abierta a la información, a dar la información. Comentó cuál es la información que más solicita la gente al Instituto. Todo lo que te imagines y lo que no te puedas imaginar. Han pedido desde documentos internos como pudieran ser minutas de reuniones, han pedido sueldos, han pedido viáticos, han pedido nóminas, han pedido plantilla de personal. No hay una línea en general de lo que piden, piden de cualquier tipo de información. Si te pones a ver, por ejemplo, vamos a ver, 2010. En el 2010 hubo un promedio de 3.150 solicitudes que se hicieron a las diferentes oficinas de transparencia de los diferentes sujetos obligados. De esas 3.100, únicamente un promedio de como de 140 son las que no se resolvieron. De esas 140, 106 llegaron a recurso con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La gente se entera del lado negativo cuando no se da la información, porque es cuando la gente va y se queja. Oye, solicité tal información a alguien y no me la dio. Pero la gente no dice cuando sí le entregan información. Yo creo que sí ha habido bastante apertura. Hay de repente casos en los que no se da o no se ha querido dar la información. Cuando eso ha sucedido, nosotros intervenimos y tratamos de mediar con el sujeto obligado, tanto con la unidad, para ver de qué forma da la información. ¿Han sido que cuenten los casos de... No, te repito, ve más o menos los números. De 3.100 peticiones, únicamente 106 no se han dado que fue que llegaron a recurso de revisión con nosotros y algunos ya se han resuelto y algunos están en proceso de resolverse. Las páginas. Tenemos un área que se encarga de monitorear las páginas. Nosotros revisamos, por ejemplo, la página del ayuntamiento. Si vemos que hay algo malo, nosotros avisamos al encargado de la unidad para pedirle que él a su vez vea con las áreas diferentes del ayuntamiento, subir esa información. Les damos un tiempo y volvemos a revisar. Si no lo hacen, les volvemos a avisar, le hacemos un exhorto. Ya en su caso, avisamos al presidente municipal para que tomen cárcel en el asunto. Lo que estamos tratando de hacer, más que nada, es que la gente vaya abriéndose un poco más a la información. A como era hace seis años, ahorita sí ha habido un avance. Posiblemente no el avance que todos quisiéramos, pero poco a poco estamos caminando. Yo creo que sí se ha avanzado y esperemos que en esta administración siguiente podamos avanzar un poco más. No pudiera decirte ahorita, pero el departamento que lo hace, por lo menos una vez al mes debe de revisarlas. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Yanire U. No. No. No.